Hola Fonsuppers, en esta ocasión vengo a hacer un re-spoken de una de las bandas referencia insignia de Black Metal Nordic, Necrofobic, que vuelven en este 2024 con su In the Twilight Grave, nuevamente con el sello Century Media. De verdad que hay bandas que parece que son incombustibles, ya que este es el décimo disco desde su fundación en 1989, y creo que se puede decir sin ningún género de duda que han podido ser una de las bandas de Black con una trayectoria más sólida, ya que todos sus discos han mantenido un altísimo nivel. Es verdad que desde sus orígenes ya ha trabajado en una vertiente un tanto menos radical que otras formaciones como Mayhem, Dark Throne o Burkhun, al ser mucho más melodica. Pero en todos estos años creo que no se puede decir que hayan tenido baches y han sabido adaptarse a los múltiples cambios en su formación. Para aquellos que hayan seguido a la banda a lo largo de todos estos años, podrán reencontrarse con esos riffs trepidantes y baterías que parecen ametralladoras, pero que dan paso como si nada, aparte es muy melodica. Gracias en gran medida a sus solos de guitarras. Nuestra de ellos son temas como Stormcrow, Saddles of the Brightest Night o Casting Stone. Necrohobby, con este In the Twilight Grain, suman un disco más a su consagrada carrera con el mérito especial no sólo de haber llegado a ser un baluarte del black metal, sino de haberse mantenido ante todos estos años. Soy David García y esto es Holsad of the Brightest.